Se viene amigos, el Monopoly, bueno mira tiene una pizza de Domino's Pizza, o sea literal es una mesita de juegos, es como una mesita de juego, mira aparece un Spartan ahí encima del Jenga Para que jugar el mapa de Andy's Room de Toy Story si tenemos un Monopoly, espero que si es suficiente los respawns, pero vamos a averiguarlo amigos Aparecí sobre la Domino's, mira, le cortamos la Domino's, la de queso, la de triple queso Esos mapitas de minis están buenos, ay ay ay, ay me morí, ¿a poco no puedo caminar sobre esto? Están pisoteando la pizza amigos, a ver que tal si me caigo, vamos a la camita, ah no puedo ir abajo, no puede ser, que mentira No puedo bajarme de aquí, casi perfecto, mira nada más ahí, ah el pizarrón, que anda, está bueno Vamos a subir, a ver que tanto está por acá, a ver, está el roncito este de acá Me lo maté Me lo lloré, no, me llevó también A ver, vamos encima del Monopoly, ¿quién de aquí le gusta el Monopoly? Yo sabe jugar Monopoly, yo, vamos con el naipe, mira, el lápiz, no me he visto el lápiz Ahí están del Monopoly, el ajedrez, el ajedrez si lo hace jugar Ahora, 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 aguanta, aguanta El ajedrez si lo juego, a ver, vamos a mover a la reina Como el de Harry Potter, ¿no? Como el de Harry Potter ¿Sí puedo llegar a la silla? O la silla me mata también No, sí puedo No, el John Trouble me tiró Pensé que no me salía Ah, este juego es el de, ajá, de los barquitos, ¿no? Sí, sí, sí Anda, juega los juegos, pero no se juega Es como el cuarto de cualquier aficionado aquí Un sábado por la noche, o un mamonero por la noche Va a jugar a juegos de mesa con sus amiguitos, ¿no? La de Domino's, está buena Vamos a subir al Jenga Ahí está el lápiz El lápizito La... El vasito de cerveza Uy, uy No Imagínate, bueno, no sé si aquí funcionará la infección Igual y no, porque está muy abierto O no lo sé Pero no está mal, ¿eh? Mira, un Nintendo Switch Tienen un casco de Halo Las sabritas por ahí guardadas El silloncito Está bueno, ¿no? Ojo ahí, ojo ahí No, no, mate No puede ser, no puede ser Demonios Aparezco al lado de todos, ¿no? Aparezco al lado del que tiene a las de cohetes Tal vez estos mapas gustarían mal también si fueran en equipo, ¿no? Aunque seguramente en equipo También estarían difíciles ¿Sigues jugando LOL? No, sí, todavía Todavía, todavía Todavía, todavía Ya, no, no No voy a hacer stream de eso Pero sí, sí, no puedo De repente ¿Será que acaso debería ser mi canal de LOL? Yo nada más agarré una entalada de manzana O sea, fuera igual la manzanita con LOL Igual como con Es como luchera No sé qué le ponen, pero Pero sí, igual Ah, mira El coborcito no lo había visto Vamos Vamos al pizarrón de Julio Profe Ahí está Tienen una ecuación ahí Mejor me ocultarán en la pizza Fuera de mi pizza Fuera de mi pizza ¿Quién va a ganar, por cierto? Yo voy tranqui Pero bueno Porque obviamente Porque voy hablando con ustedes Y toda la onda Pero sí Al sillón no puedo llegar, ¿verdad? Que ahí tiene otro pedazo de pizza Ahí Morido, ahí está No, me mató Eso ya casi Uy Se muere En el aire, mira En el aire ¿Qué les parece? No está mal en el mapita, ¿no? Vean un tazón ¿Qué tiene el tazón? Tiene unos Unos totopos, mira Listo para los nachos Iba a decir para los Le tiramos Para los panachos, ¿no? Más como panachos Está bueno en el mapita, ¿no? Combinando el otro en el otro Agarramos la casa entera, ¿no? Para comenzar el año Todo chido Cuidadito ahí Ya me va a ganar El Davo El Davo ya va a ganar Cuidadito ahí Cuidadito ahí Yo digo que alguien lo detenga A ver Me falta escalar el Jenga No puedo No alcanzo el Jenga Ah, sí llegó Sí llegó Bueno, no voy a llegar Estoy escalando Espérense Ya perdimos Se ganó el Davo, ¿no? Muy bien Pues, ¿qué les parece, amigos? Está bueno, ¿no? Mapita De Monopoly Y lo vamos a llamar El mapita del Monopoly Nada más En realidad Se llama Game Night Creo que le queda mejor Pero igual El mapita del Monopoly Vaya Está Bastante bueno, ¿no? Yo digo que sí A ver Pues si ya jugamos El cuarto de juegos Vamos a jugar ahora El baño ¿Dónde estamos? ¿Estamos adentro del De la taza de baño? A ver Esto se ve muy extraño A ver Me lo llevé Me lo llevé Me lo llevé por dos Estamos directamente En la taza En la taza En la tina Y sí, de hecho Estábamos en el cajoncito ¿No? A ver Vamos a ver Mapas Soy fan de los mapas Gigantes, amigos Los mapas Gigantes del Halo Están buenos Son teletransportadores A ver Ah, sí, mira Al lavarse las manitas Esa agua se ve Un poquito rara Pero sí Cuidadito Cuidadito Quiero Iba a decir Quiero ver Qué hay encima De la taza Nada más Por curiosidad Es lo que creo que es No lo sé No lo sé A ver Pues sí funciona La descripción decía Que era para 6 Pero veo que Está funcionando En los respawn Entonces Vamos bien A ver No Casi Es que aparecer En esa zona Está complicado Ah, mira La tina Parece nieve En lugar de espuma Parece que es nieve Así fuera mi baño Amigos Así fuera mi baño Pero no 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 Madre Hay premio Dentro de la taza Chica Igual y no Igual y no Pero es que Acabo de aparecer No puede ser Espérense Acabo de aparecer No puedo ver O sí puedo ver A ver A ver Yo te digo No, está limpio Mira Bueno, alguien tiró por ahí Alguien tiró por ahí Un spartan Pero mira Está limpio Obviamente Usar un pato purific Amigos Así que No hay problema Un pato purific Y ya Una pastillita Ya me ha sacado El Ragnarok Para empezar El Ender Ring No lo he comprado Está en oferta Se me ha tardado Un montón Yo creo en acabar Ese también Aunque también Tengo que clavarme La otra vez Vi clips del Sekiro Y me llamó la atención A ver que Por acá está la toalla Está bien hecho el mapa ¿No? Se ve Se ve bueno La verdad Vamos Vamos De repente El baño Se llenó de cosas Muy raras Señor ¿Quién tiró? Estos vasos En el baño Nadie Nadie Falta la versión Al latán Ajicarazos ¿No? La versión Ajicarazos A ver Cuidado Era broma Era broma Era broma ¿No le di? Ay no le di No puede ser O si le di ¿Quién? Ah no si le di De hecho me llevé a dos De hecho me llevé a dos Me voy a esconder Mira un carrito Mira Me llevé Bien Otro más No voy a agarrar En la secuera Es que mentira Pues está bueno el mapa ¿No? Por lo menos si funciona Aunque obviamente Para ver tanta gente Hay demasiado respawn Cuidado que me voy a lavar Las manos Como que no rebotó Bien esa cosa Estaba muy raro No rebotó bien Ese proyectil No sé ni en qué lugar Voy a quedar Pero bueno Voy muy atrás No puede ser No puede ser Va a ganar El Baimo Baimozui No sé quién es El Baimozui Yo voy bien atrás A los dos Ok A ver vamos a este ¿Cuántos cuerpos hay? ¿Qué tanto guarda Aquí la gente Aparte del papel de baño? Se ve todo raro Es que hay tanta gente Que no me puedo mover A ver a ver Ahí se me la llevé No Mátalo Ya va a ganar Ya va a ganar No le di No puede ser Bueno Granaditos A ver si mato a alguien Me voy Me voy No maten a nadie No pues Está muy difícil Ya me quedé atrás No puede ganar todavía Es que caigo Ya de repente Hay mucha gente acá Hay una guerra En el baño Así es Ni los juguetes De Andy Se atrevieron a tanto Amigos Nos pasamos Del cuarto de juegos Al baño Está bueno ¿no? Es como una saga Todos parten En una misma casa Solamente que No lo saben No den No den No te